¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar un juego terrorífico, un juego para iniciar bien el mes de Iki-Duki terrorífico, un juego que yo vi que Chorrillín y Chon lo jugaron, Cheese Escape. ¡Miren a ese ratón malévolo que te quiere comer! Pues ese es el juego que hoy jugaremos, chiquitines. ¿Qué tal les parece nuestro juego del día de hoy? La cámara, porque ya la moví. ¡Ahí! Ok, vamos a ver quién está ya conectado. A ver, ya está el directo. Y ya está Tavo Ocerlo, Alejandro Armas Valera, tu papi chulo, arroba xd, Ángel Naum Campusano. Ahí está, Ángel Naum Campusano, Soledad Cárdenas, Eduardo Bugueño, Don Esqueleto, Rosemary Sánchez Chávez. ¿Ya están listos para empezar a jugar este juego terrorífico? ¿Ya están listos, chiquitines? Los leo en el chat. Antonio ya también se unió. ¿Somos 62 personas viendo el directo ya? ¡Bien! ¡Y hace dos minutos! ¿Ya somos 62 personas? Bueno, 61 personas. Y solamente hace dos minutos. ¡Espera, espera, espera! Me acabo de dar cuenta de algo. Somos 73 personas viendo. Empecé a transmitir hace dos minutos. Y solamente han dejado... ¡11 likes! ¿11? ¿Cómo? Pregunta, chiquitines. Pregunta. ¿Cómo se haría el 11 con las manos? ¿Así y así? ¿O así? ¿Cómo se haría el 11? Porque así podría ser un 2. ¿Pero cómo está dividido en uno cada mano? Eh... Sí podría ser un 11. O así es más largo. Es 10, 1, 11. ¡11! ¡No! Ya son 15 likes. ¡Y somos 70 viendo el directo! ¡Ah, bueno! ¡23 likes! Cuando lleguemos a los 30 likes, comenzamos el directo. ¿Vale? A mí me parece una buena idea. A mí me parece una buena idea. A los 30 likes. ¡Ya son 25 likes! ¡5 likes! ¡5 likes! ¡5 likes! ¡5 likes más, chiquitines! ¡Y comenzamos! ¡28 likes! ¡2 likes! ¡2 likes! ¡2 likes! ¡2! ¡30 likes! Ya son los 30 likes, chiquitines. Sí, ya son los 33 likes. ¡Ya! Vamos a iniciar este terrorífico juego. ¡Oh, my God! ¿A ustedes no les da miedo? Ahí está. Musiquita de fondo. Y ya. ¡Listo! ¡Vamos a empezar, chiquitines! Bring your avatar to life. Eh. Esperen, esperen, esperen. ¡Alto, música! ¿Qué es esto? Roblox, enable your avatar with your movement. In this experience, Roblox 1 is a worsted. Enviar your personal info capture from your camera by clicking on enable. I consider Roblox temporarily using my moments to animate my avatar. ¡Ah! ¡Ya entendí! O sea. Que si yo le doy en este botón. Podré. Este. Si yo me muevo así. O si yo muevo la boca. Por la cámara. Mi personaje de Roblox también va a mover la boca. ¿Qué dicen, chiquitines? ¿Le doy que sí? ¿O que no? ¿Le doy que sí o que no? ¿Sí o no hacemos que mi jugador de Roblox mueva la boca? Hmm. Ok. ¿Sí o no le ponemos sí? Dice tu papi chulo, arroba xd, dice sí. Samar TV dice que no. Marco Antonio Sánchez dice sí. Tu papi chulo dice sí. Antonio dice no. Muchos dicen que sí, ¿eh? La mayoría, creo. Dicen que sí. Oh my god. Oh my god. ¿Sabes qué? Creo que mejor. Creo que mejor por el momento le voy a dar que no. Porque no sé si dándole que sí vaya a mover algo del directo y ya no se vaya a ver bien. O vaya a quitarle la cámara. Mejor ahorita le doy que no, le pregunto a Chon si pasa algo y para el próximo directo que juguemos Roblox ya le damos que sí o que no. ¿Vale? Vale. Ahora sí. Música. Join without camera. Ahí está. Oh oh. Ah, creo que el juego tiene música. Sí, el juego tiene sonidos. A ver. Ok. La versión de juego 24.0... 24.0... 24.8.2023. Ok. Complete the game to open this door. Oh, o sea que debo de completar el juego para abrir esta puerta. Oh, la puerta secreta. ¡Oh, mira! Ya se unió el Sonic. Y el Sonic es el camaraman científico. ¡Qué pro! A ver. Click to open. Ok. Vamos a empezar. Ven, Sonic. Sígueme. Vamos hacia acá. Queso verde. Ah, no. Ah, ya salí de la zona segura. Dariel, soy Sonic. ¡Ahí está el ratón! ¡Ahí está la rata! ¡La rata fea! ¡La rata mala! Ya mató a alguien. Hola, rata. La rata fea. ¡Ahí está la rata fea. La rata mala. Rata fea, rata mala. ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ay, que no me atrapas! ¡Hola! ¡A que no me atrapas, ratón! ¡A que no me atrapas! ¡A que no me atrapas, chipsito! ¡A que no me atrapas, chipsito! ¡A ver! ¡Hola! ¡Ratoncito! ¡Ahí viene el ratoncito! ¡Adiós, ratoncito! ¡Hola, ratoncito! ¿Dónde estás? ¡Adiós, ratoncito! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, ratoncito! ¡Hola, ratoncito! ¡Hola, ratoncito! ¡Adiós, ratoncito! ¡Hola, ratoncito! ¡Adiós, ratoncito! ¡Hola, ratoncito! No, pues el ratoncito se fue Ah, no, ahí vi Se dio la vuelta el ratoncito 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 No, pues sí se fue el ratoncito Bueno, vamos a venir hacia acá No creo que el ratoncito esté por acá A menos de que hayan dos ratoncitos, claro Ratoncito No puedo bajar Bueno Ok, necesitamos algo rojo Una llave Se escucha el ratoncito Se escucha el ratoncito Se escucha el ratoncito Ok, encontré uno de los nueve quesos ¿Dónde está el ratoncito? ¡Ahí está el ratoncito! ¡Ahí está el ratoncito! ¡Hola ratoncito! Ratoncito ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Me mató el ratoncito Me mató el ratoncito Vamos hacia acá Ahora ¡Oh, un queso radiactivo! Ah, no es una ayuda Bueno, ya salimos de la zona segura Oye, aquí hay un cable ¿Eh? Hola Ya nos volvimos a encontrar ¿Dónde está el queso? Ah, el ratoncito ya vino No ¿Y eso? Dos de nueve No está mal ¡Ahí está el ratoncito! ¡Ahí está el ratoncito! ¡Ahí está! ¡El ratoncito! Me encontré al ratoncito ¡Ah, ratoncito! ¡No, ratoncito! ¡Ratoncito! ¡Ratoncito no! ¡Ratoncito malo! ¡Ratoncito malo! ¡Ratoncito malo! ¡No, ratoncito! ¡No, ratoncito! Ratoncito malo Ratoncito muy malo ¡Listo! Atrapé otro Otro queso Tengo tres de nueve Tengo tres de nueve quesos Cada vez que aprieto el botón Dice chis No, Trini se va Se convirtió en un noob A ver Ratoncito ¿Dónde está el ratoncito? ¡Ahí está el ratoncito! ¡Ahí está el ratoncito! ¡Vámonos! ¡Apá! ¡Aguкон! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Hacia dónde voy? No lo sé Oh, mira otro queso Un queso más Oh, una llave, la llave verde Ah, la puerta verde Está en el inicio Ok, ok Vamos hacia acá Ok Necesitamos la llave azul Ok, vamos hacia acá ahora Llave gris Vamos, necesitamos Un salto grande Ok Aquí está Para la llave verde Vamos Oh, oh No sé si me gusta ese sonido Ah Adivina El código de dígitos Oh, oh A ver, es Dos, cuatro, ocho, tres Dos, cuatro, ocho, tres Dos, tres, cuatro, ocho Dos, cuatro, ocho Dos, tres, cuatro, ocho Dos, tres, cuatro, ocho Dos, tres, cuatro, ocho No Ocho, cuatro, tres, dos Ocho, cuatro, tres, dos No, ¿ha de haber algo escondido por aquí? Yo digo ¿Qué ha de decir? ¿Cómo debemos de ponerlo? A ver, no ¡Ah! Creo que ya sé ¿Uno? Uno, cinco Seis, siete Nueve ¡No! Dije los números que no están aquí en orden O a ver Uno Cinco, seis, siete Nueve Cero No, ha de ser de Cuatro dígitos, yo creo Uno de cuatro ¡Chat! ¡Chat! ¡Ah! ¡Chiquitines! ¿Cuál? Es el Tres, ocho, cuatro, dos Ok, tres, ocho, cuatro, dos Vamos a intentar con eso Eh, reanudar Tres, ocho, cuatro Pero ¡Sí! ¡El chat es un genio! Vamos, vamos El chat es un genio Ahí veo algo Una lámpara Lamparita, lamparita, lamparita Necesito estar con la lámpara Hay que ir pasando por las lámparas ¿Por qué? Porque con las lámparas Me siento Ahí ya le voy a sacar Vamos a trepar esta cosa ¿Hasta dónde me lleva? No Nada importante Lámpara 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 ¡Eh! ¡Oh! Llave roja Bloxic Quiero la bloxicola ¿Loxicola? ¿Queso? ¿Cómo estás? Ah, no El queso era una Una salida ¡Uy! Me morí Ah, no Esa es una llave amarilla Hacia acá No hay nada Eso que ya tomamos Ok Ok Supongo que cuando tengamos Los nueve quesos Los nueve quesos Hay que ir hacia allá ¿No? Ok Bien ¿Cómo les gusta más la cámara? ¿Así o en primera persona? Mira aquí hay para la llave roja A ver Te sigo Sonic A ver Es un chems Con el Es un chems Con un traje De tiburón ¡Qué pro! ¡Qué pro! Oh Ok Ok Ratoncito 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 ¡Ay ya se fue el ratoncito! Ja 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 Asustamos al ratoncito Con nuestra Proaldad Dariel hay que buscar La llave verde otra vez Cierto Sonic ¿Pero dónde estaba La llave verde? No A ver Sonic Te sigo Sonic Vamos a buscarla Vamos a ver Creo que me acuerdo Hay quien engaño No me acuerdo Ah El Sonic Sí se acuerda Sonic Sonic Pero ahí está la rata Sonic ¡Ahí está la rata! ¡Sonic ¡Ahí está la rata! Adiós Ratita No nos pudiste atrapa Ratita ¡Ah! Ratita 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 A ver Vamos Oh Expresión Hola Expresión Expresión Es perrolón Ah ok ok Bien eso Eso cambia muchas cosas A ver Te sigo Sonic Ah mira Ah mira mira Ah mira mira Eh eh Guaca guaca Eh eh San minamina San valegua Porque esto es África Ah mira mira Eh eh Otro queso Ey ey Ah mira mira Otro queso Nos encontramos hoy Eh les gustó mi cancioncita 100% original Al chiquitines Chiquitines Ah mira mira Eh eh Me encontré otro queso Me encontré hoy Otro queso En el chiste Es escape ¿Dónde Sonic? ¿Hacía dónde? ¿Hacía dónde? Bueno ahí está ¿Ya nos enseñó dónde está la puerta? Ok ¿Ok? ¿Sonic está seguro de que sabes dónde está? ¿La llave? No es por No es por desconfiar de ti ¿Dónde está la rata? Ahí viene la rata Y vámonos por aquí Adiós Ok Ahí está Ok 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 Lo siento Sonic Por abandonarte Pero me suena que Como por ahí está Que como por ahí está El ratón Ahora sí Ahora sí Abandonamos a Sonic Ahora Es momento De buscar a Sonic No, me encerré Vamos, perro LOL Ahora sí Vamos Cierto que por acá no hay Si nosotros abandonamos a Sonic Nosotros debemos de buscar a Sonic Toma, trollea al ratón Trollea super épicamente al ratón Ahí estamos en el inicio Ahí está el ratón ¡Sonic! ¡Te volvimos a encontrar! Ok, Sonic, hay que proteger al ratón ¡Aquí a la izquierda! Ahora derecha Ahora zona segura Sonic ¿Sonic? ¿Sonic? Ahí está Sonic Sonic, te volvimos a encontrar Ahora sí, Sonic, llévanos Llévanos a donde está el... ¡La llave! ¿Dónde está la llave, Sonic? ¡Llévanos! A ver Ok Ok Ahora Sonic, vamos No, el ratón sale ¡Sonic! ¿Dónde estás? No Ahora Sonic me abandonó a mí ¡No, Sonic! ¿Dónde estás? A ver Ahora vamos a seguir a Perrolol Ah, no Ahí está el candado Sí, pero necesitamos la llave Llave, llave, llave ¿Dónde? ¿Dónde habíamos encontrado la llave? Aquí ¿Nos burlamos al ratón? Ok La roja Zona segura y salí en la esquina Ok Aquí Sonic Nos volvemos a encontrar Ahora sí, Sonic No me voy a despegar de ti Ahora sí Te voy a seguir Te sigo Te sigo Ok No me importa si nos atrapa el ratón O escucho al ratón por aquí Te voy a seguir, Sonic Bueno Mejor no No, Alberto Ya tiene La llave azul Alberto ¿Estás consciente En que no podemos morir? Digo En que no puedes morir Sí, ahí está el ratón Sí, ahí está el ratón Ok Ahora sí Ahora sí Sonic Te vuelve a encontrar Ahora sí Vámonos Ah Adiós No Mato a Sonic Vamos a esperar a Sonic En la salida Oh, Alberto Alberto Tú que sabes dónde está la llave Y que lo más probable Es que ya te lo hayas pasado ¿Dónde está la llave verde? No Me encerré A ver Vamos a seguir a Alberto ¿Vale? Hola, Kevin Oh, es un pelotocino chiquito La skin de Kevin Está súper bonita No, Kevin Se quedó encerrado Kevin Pobrecito Kevin A ver Vamos a seguir a A Kevin Kevin Le sigo Gano a Alberto Alberto A ver Vamos a buscar por nuestra propia cuenta ¿Vale? Ah Mira Nos encontramos al Sonic A ver Sonic Vente para acá Bueno Vamos a seguir al Sonic ¿Y el Sonic? Se fue el Sonic A ver Ah, no Creo que el Sonic Nos está tratando de decir Que es hacia acá Ahora sí Acá Ok Vamos Sonic No Es hacia acá ¿Hacia dónde? A ver Sí Mejor hacia allá No es Ratonchito Está atravesando La pared Está atravesando Va a salir por acá Ratonchito No A ver Hacia acá No Está libre Ok Ok, no Corre 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 Ratonchito Hola ratonchito Adiós ratonchito Hola ratonchito Adiós ratonchito Hola ratoncito Adiós ratoncito Hola ratoncito Adiós ratoncito Hola Adiós Hola Hola adiós Hola adiós Hola adiós ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola, ratoncito! ¡A que no me atrapas! ¡Weehee! Ahora sí, ¿hacia dónde es, Sonic? Hay que esperar a que el ratón... Deja que se vaya, ok, ok ¡Oh, mira! El Kevin se puso a bailar El Kevin chiquito se puso a bailar Sobre la mesa Deja que se vaya, vale, vale Vamos a dejar que se vaya Lo más probable Es que ese ratón No quiera Que nosotros Logremos nuestro Cometido De conseguir Pasarnos este juego ¿Dónde es? Ah, se fue ¡Ah! Oye, Sonic Solo nos hiciste dar toda la vuelta Ahí está la rata ¡Adiós a la rata! A ver Yo estaba Adentro Yo estaba Adentro Del lugar De la zona tipo segura De la puerta Por lo que no me podía Atrapar la rata Ahora sí Ahora sí No me puede atrapar La rata Adiós Vámonos Vámonos Ya vamos, Sonic A ver A ver, Sonic Ya me voy a prender El camino De aquí es Hacia donde Sonic Hiciste que me mataran Súbanse Súbanse Vamos A ver Ahora voy a seguir a Alberto Te Sigo Alberto Te sigo a Alberto A ver Ya sé dónde está la Vamos Alberto Alberto En teoría sabe Ahí está Ya Ok A ver Vamos a hacer esta cosa otra vez Porque quiero ganarme Bueno Ya sé cómo es ¿No? La llave verde Ah, no Era agarrando el queso Creo Más bien ahí está Para el candado azul Vamos a ver Quizás lo del centro Sea una cuerda No, ni siquiera Alcanzó Ahí está Vale Ah, no Aquí estaba lo del juego Este Ahora sí Vamos Aquí encontraba la llave roja Creo ¿No? Vamos Ah, no De aquí venimos No Todo un fail Lo siento Chiquitines Eso fue todo un fail Aquí está Bloxicola Radio No la puedo tomar Y llave Listo Vámonos Ahora sí La llave roja Uy Parkour Parkourcito Ustedes chiquitines Recuerden que Que están en manos Del mejor Yo soy el amo Dios y trueno Del parkour Iba a decir Tengo todo Fríamente calculado Pero no Tenía todo Fríamente calculado Tenía 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 Todo fríamente Calculado Ya no tengo Todo fríamente Calculado Ok Fui Fui No Ya no puedo A ver Uno Medio Medio Soy el amo Dios y trueno Del parkour No No Yo ni siquiera Ese salto Puedo hacer Chiquitines Estoy perdiendo Mis poderes Alguno De ustedes Los estará Heredando No No puedo Ayuda Por favor No No Casi No No Como Ayuda No Como Estuve a punto De tener Un gran Lifehack Pero no me Funcionó El gran Lifehack No me Funcionó El gran Lifehack Y lo peor De todo Es que salí En el mero Inicio Otra vez Ay No Era toda La izquierda Y Era toda La izquierda Y Y Derecho Alberto Necesito Tu ayuda Otra vez Por favor Alberto ¿Dónde Estás? Te vi Pasar Hacia acá Me dicen Dariel El queso Te faltó El queso Ya sé Que me faltó El queso Pero es que Oh Tremendo Protipa Ahí para el ratón Me hice ¿Dónde está El Alberto El Alberto Ya tiene Todos Los quesos Robloxito ¿Dónde está El Robloxito? Vamos a pedirle Ayuda A Robloxito Solamente Que debemos Encontrarlo Ya sea Alberto O a Robloxito Pero alguno De los dos Debemos De pedirles Oye Sonic Tiene Ocho Queso Ah Pues sí El queso Que acabo De encontrar No Aquí está Pero Ah Sí Sí No puedo Pasar No puedo Estamos Perdidos Perdidirijillos Perdidos ¿Está Robloxito Por aquí? A ver Robloxito El punto Chiquitines Sería Encontrar Alguien Que tenga Más quesos Que yo ¿Para qué? No Necesitamos A Alberto O Robloxito Hola Profis Alberto O Robloxito ¿Cuál De ellos? Con encontrar Alguno De ellos Dos Ya Estaría Alberto 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 Ahí está Alberto Te sigo Alberto Ok Nos morimos Chichichichis Chis Chis Chichis Chichichis Vamos Alberto Te sigo Chichichichis Chichichis 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 Listo, ya tengo mi llave Vamos Alberto ¿Hacia dónde es? Hacia acá, ¿no? ¿Hacia dónde es? Creo que Alberto se vino hacia acá ¿Qué dice Alberto? Dice, el candado azul está en el mismo lugar donde está la llave verde ¿A poco? Esperen ¿A dónde va Alberto? Vamos, ahora sí, vamos Alberto Hay que saltar Ah, cierto, así que está Vamos, vamos, vamos Llave roja Y bloxicola Yo no sé dónde está el candado rojo Eso es lo malo Ok Ahora sí Vamos a hacer el parkour Y ese Y subirnos a esa parte de ahí No funciona No es rentable Pero quiero ver si subirse a esta parte de aquí Si lo es No, no puedo Creo que lo mejor será que me pase el parkour Como una persona normal No 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 Ahí está, uno, dos, tres Eso, 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 vamos, vamos Ahora necesito esos tres Y ya estaría Uno, dos ¡Tres! ¡Vamos! Ya lo tenemos ¡Queso número ocho! ¡Woohoo! Lo conseguimos Ahora sí, vámonos Llave roja No, no tenemos El ratón está allá Así que hay que venirnos hacia acá Ahí está la zona segura Aquí a la derecha Y aquí a la derecha ¡Y zona segura! ¡Fiu! ¡Fiu! Espérate, espérate, espérate ¡Fiu! Conseguimos la llave roja, chiquitines No nos podemos morir No podemos morirnos Es ilegal En este punto, chiquitines Es ilegal morirnos ¿Ok? No podemos hacer No, no No nos lo podemos Permitir ¿Ok? ¡Ya sé! Tengo una idea, chiquitines Si no consigo Ganar este juego Ustedes me ponen una coreografía De alguna película De baile De alguna película En el chat Y la más votada Me la voy a tener que aprender Y la voy a bailar ¿Vale? De una película Pero Si no lo logro Si no logro conseguirlo ¿Vale? Trato de chiquitines Pero Igual Su parte, chiquitines Para que no sea tan fácil Porque obviamente Me voy a morir No voy a poder Soy un noob total Para que sea Justo Somos 280 Somos 290 personas Y solo hay 116 likes Lleguemos A los 250 personas 250 likes No 150 Si llegamos a 150 likes Antes De que yo Me muera Antes de que me muera Otra vez Debo de hacer una Debo de hacer una Debo de hacer una Coreografía De película ¿Vale? Vale, vale, vale ¿Les gusta Les gusta Chiquitines? ¿Les gusta chat? ¿Tenemos trato Chiquitines? ¿Trato? Trato Antes de que yo Me muera 150 likes ¿Vale? Vale, vale, vale Trato Tenemos trato Tenemos trato Todo depende De mis habilidades Vamos por la roja ¡Vamos! A ver Hay que confiar En Robloxito Robloxito Tiene Llamado En El Área Se Segura Robloxito Robloxito Tiene llamado En el área Segura Es como En el de los Supermercados Robloxito Tiene llamado En el área Segura ¿Dónde está Robloxito? Vamos a buscar A Robloxito ¿Dónde está Robloxito? Oye Pirfis Pirfis ¿Dónde conseguiste Esa tabla? A ver ¿Dónde está A ver ¿Quién sí sabe Dónde está La puerta roja? ¿Quién sí sabe Dónde está La puerta roja? Yo Vamos a Alberto ¿No es que tú No lo sabías? Bueno Vamos a seguir Alberto Te sigo Alberto A ver Let's go Vamos Alberto Y de ti Voy a Y de ti Va a depender Si debo De hacer Una coreografía Aquí está Ah mira Aquí está La tabla Me voy a tomar La bloxicola Listo No me queda Encerrado Ahí está Ahora sí La tabla Necesitamos El candado Verde Candado verde Candado verde Ahora sí Sonic Candado verde Ya sé Dónde hay que Poner la tabla La tabla Hay que poner Lado Aquí está El candado verde Bien Aquí nos lo saltamos También nos podemos Saltar esto Pues porque Ya agarramos El queso Y ahora sí Aquí hay que Poner la tabla Listo Llave azul Llave azul Chiquitines La tenemos Vamos Ahora sí Quién sí sabe Dónde está La puerta azul A ver Ariel Entiende que si morimos No hay vuelta atrás No Hola Alberto ¿Tú sabes Dónde está La puerta azul Alberto Alberto La puerta azul Alberto Tu esquina Es azul Y no me digas Que no sabes Dónde está La puerta azul Me tiraron Me tiraron Me tiraron Me tiraron Me tiraron Me tiraron Sí Ok Ok, guíame a la puerta azul, Alberto Aquí estoy Sígueme, Darío Yo te sigo, Alberto Yo te sigo Listo No he muerto No he muerto, chiquitines Conste Conste que Conste que si vuelvo a aparecer en ese lugar Ya, ya voy a hacer Pensé que moriste, Darío No, 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 estoy vivo, estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivito y coleando Estoy vivito y coleando Al borde de tener que hacer Al borde de tener que hacer una coreografía de películas ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está Alberto? ¿A todo esto? Alberto ¿Y Alberto? ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está Alberto? Alberto, me guiaste hacia el ratón? Es una trampa, Alberto ¿Me quieres ver bailar la coreografía de una... No ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes tenemos? ¿Cuántos likes tenemos? ¿Cuántos likes tenemos? Actualizo la página Actualizo la página Ajá Y tenemos 147 likes ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos 147 likes! ¡Vamos! ¡Tenemos 147 likes, chiquitines! Y no me pueden decir que no Tenemos 147 Faltan 3 likes Acabo de refrescar la página A ver, me voy a salir y volver a meter a mi directo Y ahí están solo 147 likes, chiquitines Y nosotros acordamos 150 Bueno, 148 Pero porque ahorita mismo le acaban de dar like ¡Faltan 3 likes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me salve, me salve, me salve, me salve Ya hay 159 ¡No, no, no, no! Apenas ahorita le están dando like ¡No, no, 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 no! Ah, bueno, son 304 Bueno, supongo que muchos no escucharon Bueno, para los que acaban de llegar Los chiquitines y yo Hicimos un trato En el que si antes de que yo muriera Otra vez Llegaban a 150 likes Yo tenía que hacer una coreografía de una película Pero no llegaron ¡No, ja, ja! ¡Ya sé! Les voy a dar Una segunda oportunidad Hasta antes que yo muera otra vez Deben de llegar A 200 A 200 A 222 likes Me parece bien Son 314 personas A 222 Yo debo de ver Cuando yo muera Debo de ver un 2-2-2 En el contador de likes ¿Ok? A ver, voy a refrescar la página Para ver si No Vale, les doy una segunda oportunidad Chiquitines 222 likes 222 likes Una segunda oportunidad Chiquitines Una segunda oportunidad Tienen una segunda oportunidad Bueno Ahora sí Vamos Creo que ya me aprendí el camino No No me sé el camino No me sé el camino Pero ahora Un reto Chiquitines No me voy a poder Meter al área segura No me voy a poder Meter al área segura Bueno Como son muchos likes Chiquitines Les voy a dejar Tres muertes Sí Tres muertes Para antes de que yo muera La tercera vez Para antes de que yo muera La tercera vez O sea Todavía tienen dos muertes Contables Todavía tienen dos muertes Contables Pero antes de que yo muera La tercera vez Ustedes deben de llegar A los 222 likes ¿Ok? ¿Cuántos likes Llevamos ahorita? Refresqueo Y 182 likes ¿Acaso no quieren que me aprenda La coreografía De una película Chiquitines? ¿No me quieren ver bailar? Ja ja No van a conseguirlo Muah Ja 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 No me verán Bailar Ja 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 Continuemos Ya sé No es que no me vaya a poder meter A la zona segura Pero cada vez que me meta Va a ser una Oh mira Llegué de casualidad Va a tener que ser Una vida más ¿Vale? Tienen Tienen para contar Otra vida Adiós ratón No me pudiste Atrapar Ja 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 Esto lo hago Más que nada Para obtener La llave roja Porque el queso De aquí Pues ya Ya lo tengo Solamente me hace falta Un queso Chiquitines Un queso ¿Cuántos likes Llevamos Ahorita? 188 likes Les faltan Dos Doce No 187 likes Le faltan Le faltan 5 15 15 15 35 35 35 No No 118 ¿Qué? 90 190 Si 190 likes Ok Ok A ver Si A ver 194 likes Ok 194 Ahí está 28 likes Les hacen falta No 27 likes Si Les hacen falta 27 likes Chiquitines 27 28 likes Chiquitines 28 likes 28 likes Antes de que yo muera Dos Antes de que yo muera Dos veces Y Y Y Y voy a tener Que aprenderme Una coreografía A ver Vamos a ver ¿Qué estabas Haciendo Allá Alberto A ver Vamos Alberto Oye Es cierto No era necesario La llave roja Bueno Llave azul Ahora si Vamos al lugar azul Te sigo Alberto Tratemos De no morir Vale Alberto Te sigo No Alberto Tú me quieres Trolear Para una vida Más Alberto Corre Corre Alberto 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 Dimos Dimos Toda la vuelta Acá ¿Qué pasó Alberto? Ah Cierto Aquí está El azul Oh my god Ah Y era para Pasar esto Tenemos El noveno Que es 30 ¿Qué es ahora? ¿Para abrir la puerta? La salida Ay Sí Vamos Corre Corre Hay que seguir el cable Hay que seguir el cable No 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 Ah Ah Corre 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 Ahí está Ahí está No, no, no Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oye, es buena idea guiarte por el cable Para saber dónde está la puerta esta, ¿no? Sí, es buena idea Por ejemplo, por aquí ha de estar Nueve de nueve quesos La salida La salida Este es el final You can play the game ¡Complete el juego! ¡Vamos! Ahora puedes escapar ¡Sí! Escapemos Corre ¡Corre! ¡Escapa! ¡Escapa de aquí junto a Robloxito! Lo estuve buscando por toda la partida Hasta ahorita ¡No! ¡Ah! Me dieron un susto ¡202 likes! Les faltan 20 likes 20 likes Ok Les hacen falta 20 likes ¿Qué piensan? Sobre que Les gané Y no me van a poder Ver bailar No, 203 likes Dicen 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 202 Ah, ya dieron Tres likes Más Trescientos cinco Likes Agustina Agauna Dicen ¡No! A ver He visto mucho Que está de moda El juego De Bueno He visto mucho Que está de moda El meme ¿Sí? ¿Sí? Pudiste escapar Del ratoncito Pude Escapar Del ratón Pero Ahora es momento De que te sigas De los chiquitines Y te sigas De que Hasta la próxima ¿Vale? Vale Chiquitines He visto Que está muy de moda El meme Del Smurf Cat We live We love We like Turururu Turururu Si quieren Que juguemos Un juego Del Smurf Cat Y que les dé Otra vez La oportunidad De los likes Lleguemos A treinta mil likes En este directo ¿Vale? Bueno En este video Porque van a tener Hasta que lleguen A los treinta mil likes Pueden Pueden decirle A su mamá A su papá A su abuela A su abuelo A su vecino A su perro A su vecina Al gato Al gato Al gato Al gato del vecino Al perro del vecino A todos A sus amigos A la maestra Al profesor Díganle a todos Que dejen su like En este directo Para que juguemos El lobby Bueno Un lobby Uno de este De las lanchas Un sobrevive O los juegos Que quieran Del Smurfcat Y que les vuelva A dar la oportunidad De los likes Y de la coreografía De la película Muchas gracias Por Ahí está Muchas gracias Por acompañarme En este directo Aquí estuvo Miguel Ruiz Mi Chinzano Iria Muerta Super Super Gamer Gatuno Víctor Salazar Vélez Vélez César Blazy Goku 884 Tomitas Tomitas XD Ah no Tomitas DX Ernesto Ernesto Alonso Hernández Dávila Eric Mauricio Luis Pro El compa Mateo Cito Pandito Josh Munix Que es el Munix Cosmical Space El El gato Con lentes Marco Antonio Sánchez Matías 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 Cárdenas Valen Y muchas gracias A todos Por haberme Acompañado En este directo Ah ya vi que ya llegaron A los 224 likes Pero fue después del tiempo ¿Por qué? Porque me lo alcancé a pasar Chiquitines Pues bien chiquitines Si les ha gustado Ese épico ratón Que nos trataba De atrapar Y comer Darle un super Ultra Mega Poderoso Conseguimos Todos Los Casos Y suscribirse Al canal De Diki Duki Hoy no me pudieron ver Haciendo una coreografía De película Adiós 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 Tur